Y nos encontramos acá en TLC Canal 21 junto a Santa Claus, ¿cómo está querido Santa? Yo realmente muy feliz, realmente feliz de estar acá nuevamente en Canal 21 para anunciar que todos los niños tienen todos los regalos. Claro que sí, vamos a promocionar todo lo que es Expo Arte Navideño 2018 y ahora sí, ¡vamos Santa! ¡Vamos! ¡Expo! Buen día, chiquita linda. Bueno, yo te lo traje a Santa para que le envidas tus deseos de Navidad. A su nicho, como de paz. De vos del Polo Norte, ¿está bien? Pues en el Polo Norte. Ya le mataste mi carta, ¿verdad? Bien, pasa chiquita linda. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.